Angar de Janón Descusión Angar de Janón Mírame aquí, recordándote Miro tu foto una y otra vez Imagino que estás aquí, que te beso en la oscuridad Y siento tu cuerpo junto al mío Después me quedo dormido y te vuelvo a soñar Y al despertar sé que no estarás Vuelvo a mi realidad y quisiera llorar Y triste mi corazón ya no quiere palpitar Le pido que se detenga ya Porque muerto vivir sin ti me da igual Dicen que recordar es vivir Te recuerdo y me muero Por no sentir tus besos No recorreré tu cuerpo amor Y sé que recordar es vivir Yo te recuerdo y me muero Por no realizar mis sueños De que vivas siempre junto a mí 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 Y te vuelvo a soñar Y te vuelvo a soñar Y al despertar sé que no estarás Vuelvo a mi realidad, y quisiera llorar Y triste mi corazón, ya no quiere palpitar Le pido que se detenga ya, porque muerto vivir sin ti, me da igual Y sé que recordar es vivir, yo te recuerdo y me muero Por no sentir tus besos, por no recorrer tu cuerpo amor Y sé que recordar es vivir, yo te recuerdo y me muero Por no realizar mi sueño, de que vivas siempre junto a mí Junto a mí, te juro que para mí, recordar es morir Junto a mí, te juro que para mí, recordar es morir